hola colegas hoy quería a propósito de estas últimas semanas se estrenó la película La Sociedad de la Nieve la película la última película de Bayona el catalán que filma la historia y hace una preciosa historia por la que no hayan visto una preciosa película mejor dicho de lo que fue la tragedia de los Andes nosotros todos los uruguayos conocemos la historia de los sobrevivientes de los Andes creo que hoy en día siendo una de las películas más vistas en el mundo La Sociedad de la Nieve creo que va a ser una historia conocida por muchos pero en realidad el video que estoy haciendo ahora va a traer a colación un artículo vinculado a esta tragedia que yo leí cuando estaba terminando mi posgrado de cuidados intensivos pediátricos en el cual me acuerdo alrededor de hace más de 10 años pero me acuerdo que estábamos estudiando mucho lo que era la hipotermia en manejo de pacientes neurocríticos y me acuerdo que preparando esta mi historia mi descripción de caso clínico que es una de las obligaciones digamos como posgrado para antes de recibirse estaba revisando el tema de hipotermia y surge me topo con este artículo del 2009 publicado en Lancet Neurology por Stoll un colega de Argentina que se titula y lo voy a poner en la descripción de este de este video se titula neurocríticos cuidados neurocríticos los mejores cuidados neurocríticos accidentales en los Andes voy a tratar de leerles una parte y tratar de explicarles cómo esta historia sigue asombrando digamos la historia de los sobrevivientes de los Andes estos uruguayos jóvenes que estaban cruzando la colillera al avión tienen el accidente y como bueno entre un montón de cosas que uno puede aprender a través de esta tragedia traje este artículo porque les va a gustar mucho creo yo y les va a sorprender quizás un aspecto poco o nada conocido de lo que uno de los dos sobrevivientes más famosos Fernando Nando Parrado que fueron justo a Roberto Canessa paréntesis Roberto Canessa cardiólogo muy conocido también en Uruguay un referente de la cardiología uruguaya pediátrica pero ellos dos fueron los que hacen la travesía terminan saliendo del valle donde estaban en la montaña y terminan conociendo o llegando a la civilización volviendo a la civilización que permite el rescate del resto de los sobrevivientes pero Nando Parrado y se ve en la película tiene un trauma grave de cráneo se vuelve un paciente neurocrítico digamos estamos hablando de un accidente que sucedió en los 70's principios de los años 70's y bueno este artículo lo que escribe es una teoría que tiene mucho fundamento de que habla por qué también las condiciones naturales en que ocurrió el accidente quizás le salvaron la vida voy a leer el artículo por lo menos las partes más importantes para que entiendan lo impresionante de esta historia en particular la de Nando Parrado y su neurotrauma esto estamos hablando octubre 13 en 1972 Fernando tenía 19 años estaba viajando como sabemos en el avión y tiene tras la caída y el el accidente del avión a 4000 metros tiene este trauma sobre todo cráneal incluso en la película muestran de que él estuvo unos días en coma pero bueno a Nando Parrado en el 2006 creo que este artículo fue publicado en el 2009 estoy mirando detalles pero lo releí después de muchos años como te dije ahora después de haber visto la sociedad de la nieve bueno parece que en la misma línea de asientos donde estaban en el fuselaje digamos del avión todos murieron menos parrados murió incluso su madre su hermana y su mejor amigo pero bueno la fuerza del impacto contra la cabeza del fuselaje en la caída y en el accidente ocurrió o sea tuvo todos los tipos de trauma neurotrauma no aceleración impacto directo aceleración desaceleración todo lo que sabemos hoy de neurocríticos que a 4000 metros de alturas obviamente este trauma severo que tuvo el edema cerebral puede ocurrir espontáneamente o sea uno de los males de altura es la enfermedad neurológica desarrollada por el edema cerebral en un joven como era Nando Parrado que creo no llegaba a los 20 años tenía 19 años obviamente hay menos atrofia cerebral y el espacio que hay dentro del cráneo si hay edema cerebral es más pequeño o sea que los jóvenes por eso tienen propensión a ser más edema cerebral más rápido y aumentar la presión intracraniana y generar neurocuria grave y eventualmente la muerte pero que le pasó porque una de las teorías que describe Stone en este artículo habla de que porque no hizo tanta hipertensión intracraniana y bueno a Nando en el 2006 le hicieron a sus 53 años una tomografía de cráneo que no vio ninguna injuria cerebral no vio ninguna ningún tipo de injuria cerebral pero si notaron distintas asimetrías pequeñas de los huesos del cráneo y algunos cortes específicos de la tomografía se sabe que en dos o tres años por lo general las fracturas de cráneo se resuelven y se acomodan digamos esto fue tomado casi 30 años después del accidente o sea que ya había un montón de las lesiones craneales que estaban resueltas pero había como un recuerdo óseo de que había tenido el neurotrauma y fracturas de cráneo una de las teorías entonces que propone Stoll es que Parrado probablemente tuvo muchas fisuras y fracturas no desplazadas que podrían haber aumentado la distensibilidad de la caja cránea en un cerebro que por lo demás entre la injuria la altura etcétera podía estar enematizado esta decompresión natural o sea estas fracturas podrían haber permitido que él no muriera él pierde el conocimiento está dos a cinco días coma y de hecho lo dejaron aparte sus compañeros con los que estaban heridos de mayor gravedad refieren incluso un artículo refiere de que los que veían que en la cabeza estaba una pelota básquetbol de linchazón que tenía en cabeza y Parrado refirió después que tuvo como dos semanas cuando recupera conciencia con severa cefalea tenía tanto miedo incluso de tocarse la cabeza y sentía y él refiere Parrado que en este artículo lo reescriban re bien que sentía los huesos digamos sentía como que craqueaban los huesos de su cráneo o sea que él ya sabía que tenía como micro fracturas por todos lados luego del himno entonces lo que se plantea entonces es que la sobrevida fue mejorada por la cráneo de compresiva aquellos que estén viendo este video una de las últimas etapas que tenemos cuando hay una enfermedad cerebral grave traumática en la mayoría de los casos para tratar de que ese cerebro no quede apretado y que muera digamos dentro de la bóveda cráneana es hacer de compresivas cráneo 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 quitan el hueso y dejan que el cerebro pueda irrigarse bien y funcionar bien como una medida desesperada pero bueno cuando parrado lo tuvo espontáneamente de hecho si estoy leyendo acá con ustedes aquí dice que esta canadromía de compresiva bueno mejoría mejora la sobrevida y los desenlaces funcionales en pacientes que por ejemplo progresan a tener oclusiones de las arterias cerebrales y este reporte es del 2009 hoy en día como les dije ya lo tenemos incluido como una de las últimas etapas de tratamientos del edema cerebral y de la hipertensión cráneana y otra cosa podría haber ayudado a la recuperación de su neuroinjuria bueno estuvo expuesto a temperaturas bajo cero notorias se habla de hasta menos 15 algunos dicen hasta menos menos de 20 grados y ahí aparece la hipotermia que la hipotermia hay mecanismos muchos mecanismos propuestos que al bajar el metabolismo cerebral también protege o protegería hay muchos estudios en animales aunque en seres humanos todavía no lo tenemos muy dilucidado bueno posparo cardíaco posasfixia en algunos pacientes se podrían beneficiar de hecho la hipotermia en algunos lugares del mundo se utiliza como parte de las terapias de la neuroinjuria entonces parrado expuesto a la hipotermia de este los andes casi 4000 metros y en el medio de la nieve como lo van a ver los que vean la película viendo la nieve prácticamente sería un segundo factor que lo habría protegido que otro más también al estar en coma no tenía ingestión de líquidos o sea que hubo una deshidratación importante sabemos que la restricción de fluidos podría beneficiar a los pacientes menos edema cerebral etcétera o sea que la deshidratación y la restricción de fluidos espontáneos que tuvo por su coma obviamente sus compañeros que también habían tenido el accidente no tenía los implementos como para rehidratarlo bien pudo haber influido también en la recuperación de su neuroinjuria en realidad esta historia médica habla de y por eso lo titula así en su artículo de cómo quizás los mejores cuidados neurocríticos fueron naturales de ahí también lo que se habla del milagro que fue todo esto en los Andes fíjense que estamos hablando de los años 70 la cranectomía de compresiva en aquellas épocas no se hacía tampoco los tratamientos con hipotermia y menos la restricción de fluidos de hecho si en aquellos momentos ingresaba parrado en un CTI de adultos seguramente no hubiera tenido los mismos cuidados que la montaña le dio de hecho fue en estos 70 y poco días que estuvieron en 70 y tantos mejor dicho que estuvieron en las montañas perdidos aclapados por dicho si uno ve la sumatoria de la cranectomía de compresiva la hipotermia la deshidratación y después la lenta recuperación que el propio parrado hace que termina siendo uno de los dos que terminan saliendo del valle donde estaba montañoso para ir a buscar ir a entrar en contacto con la civilización y lograr que rescaten a todos el resto de sus compañeros es una historia realmente impresionante como para hacer una película parte de la situación de parrado médica desde el punto de vista médico como quizás esos cuidados naturales pueden haberle salvado la vida de hecho hoy en día parrado no tiene ninguna alteración que yo sepa neurológica posterior no quedó con ningún tipo de secuela de lo que es la neuroinjuria que tuvo por el golpe del del accidente de los amnes nada quería compartir con ustedes esta historia este artículo lo voy a dejar en la descripción de este video para que ustedes puedan después acceder a él leerlo y fascinarse como yo me fasciné en aquel dos o tres años después de haber sido publicado y comparto que hay muchas experiencias médicas dentro de las enseñanzas que puede tener esta historia tan trágica pero impresionante historia será hasta la que viene por favor suscríbanse al canal den like si les gustó eso me va a ayudar a seguir creciendo les mando un abrazo chau 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 Gracias por ver el video.